El 30 de diciembre del año 1066 tenía lugar en Granada un pogromo contra la comunidad judía motivado por un extendido clima antisemita, cuyo detonante fue el poema que el alfaquí Abu Ishaq del Vira compuso en contra de los judíos por haber incumplido la DINMA, es decir, el estatuto de inferioridad que tenían frente a los musulmanes, bajo cuyo dominio se encontraban en este periodo histórico, denominado Al-Ándalus. Este incumplimiento se había producido porque los judíos habían ocupado cargos importantes en la corte y las altas clases sociales con la ayuda de los propios musulmanes. De esta forma, Yosef Ibn Negrela era vizir del rey Badis y era el principal objetivo de Abu Ishaq, quien lo acusaba de enriquecerse a costa del esfuerzo de los musulmanes y de despreciarlo. Este poema antijudío, sumado al rumor de que Yosef planeaba una conspiración junto al rey de Almería para hacerse con el poder en Granada, dio lugar a las revueltas del pogromo que acabaron con la vida de miles de judíos y con la crucifixión de Yosef.